Ahorita estamos en la parte de la alineación Cuanta gente vino, como se enteraron, no se pero acá Trotamos de buscar un contragolpe a velocidad No, la de la cinta le pega Amigos, estamos aquí con Jorge Que opinas de... Te vamos a partir Que vamos a ir Estoy viendo la Euro, estoy viendo la Euro La Euro Que opinas del partido de mañana que se adhesina Vamos a perder, no, no vamos a perder Vamos a ganar Barça No, no digas que vamos a ganar Barça Vamos a ganar Arriba la gente Barça va a ganar Vamos a ganar mañana Tienes que estar apoyando al equipo Machín Te levantaste temprano ¿Para qué? Para ver la Euro Inmediatamente está temprano para ver la final ¿Vale? Ahí está amigos La opinión de Jorge Que va a ganar el Barça Y bueno amigos Como vieron Este es el previo antes del partido Es un día antes del partido Hay nervios Hay emociones Hace un año Fuimos campeones de este torneo Y nuevamente estamos en una Varios han estado entrenando Como el Dosme Que ha ido al gimnasio conmigo Que ha estado disciplinado Sinceramente se disciplinó Porque quiso dar un buen partido Digo un buen partido en la semifinal Va a dar un buen partido en la final Eso no lo dudo Y también la cocha Ha estado entrenando Por su parte Ha venido al campo a correr Y ahorita nos va a demostrar un poco De lo que ha avanzado Aquí está el chaparro Chaparro Son las 11 de la mañana Estoy contento wey Porque otra vez los chavos Llegaron otra vez a la final La neta se han sacrificado Se lo merecen wey Se va a poner muy cabrón Porque es un equipo muy fuerte Que se van a enfrentar Pero yo siento que tienen ellos Este Más nivel que el otro equipo Y vamos a ganar Vamos a llevarnos la copa Gracias a Dios Llegó a este campeonato Y creo que si lo van a ganar Porque tienen calidad de jugadores La verdad Es suerte para el equipo Dios quiera que si Llegamos ya a la cocha Ahí está la cocha amigos Ya lo vemos hasta más delgado De hecho ¿Cómo te sientes? Un día antes del partido Hoy es sábado Mañana es domingo Mañana es Mira todas estas gradas Que ven acá amigos Hoy está vacío Mañana Mañana Todo esto va a estar lleno de gente Observando a la cocha Molina Ahí está Mira cómo viene el fino Mira Cocha ¿Cómo te sientes previo al partido? Un día antes La bola tiene que pasar Bien Tengo que meter gol Y cálcelo Mi quinterano Que me está viendo el día de hoy Dicen que tío Betito Te estuvo entrenando Una semana Día y noche Día y noche Y yo estuve entrenando al 2 Pero de verdad ¿Hay nervios? ¿Cómo te sientes ya en real? Sí, no Ya en real Nervioso Nervioso Ya llega el día de mañana A las 12 vamos a jugar Así que Esperemos que Demos un buen resultado Trataremos de estar concentrados Y hacer nuestro mejor papel Ya sabes Solo un tiempo Pero con todo Eso Un tiempo pero con todo Cocha Enséñanos un poco De cómo están entrenando Ahorita nos enseñaron Más o menos Como auxiliar Debes de tenerlo listo Yo pensé que nadie Ahora pues negado Ponte las pilas un poco No, no, no Tú no toques nada Nos están enseñando un poco Lo que están haciendo aquí En los campos Cuando están solos Meto la pelota Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Te dije que trajera short No pantalón Es que dice que con short Se le sale Ya le dije que se lo amarre Como cinturón Debe andar Se le sale Agarra una de acá ¿Vale? Bien, ¿sale? Bien, bien Vamos a desarrar un poquito Más de la pelota Agárra, machín, machín Venga ¿Sale? Ya tiraste un gol ¿Sale? Aquí vale un peso Vámonos mi amor Bien Migan, no hagas dos veces Rapidito No hagas dos Porque estoy sin parar Papá No, está muy lento Amigos Yo creo que en el bajando De peso Si le hacen la madre Al nuevado Yo creo que sí En el bajando de peso Porque mira Apenas puede poner Mira Y mal puesto Y mal puesto Si ustedes quieren El bajando de peso Versus coche Con nada Dejalo aquí Bajo la caja En los comentarios Porque eso estaría muy bueno Un cambio físico real Comiendo sano Haciendo ejercicio Vamos a ver si Nueva como en la cocha Pueden bajar de peso Yo creo que sí Ustedes dejen ahí Bajo la caja En los comentarios ¿Qué les parece más? ¿Una semana o 15 días? Miren, miren La tortuga, mira No, 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 no Evidentemente no es su tiempo Es que para venir a entrenar Necesito uno short Tenis adecuado ¿Crees que bajando de peso Si le ganas? Si, si Bajando de peso Si me la pasas ¿Qué? Si te la pasas ¿Cómo crees que te la pasas? Pero es chafarro esa perra Que sea un trato hecho aquí Entre en la cámara Una semana Diez días Bajando de alimentación No, pues sin beso No, güey Es que un trato siempre se amarra así No, no eres español o argentino No Yo tengo una descendencia española De argentina, güey Oye, pero a ver Debe haber una apuesta En el bajando de peso Porque una apuesta Aguanta Una apuesta para que haya motivación Si yo gano Me das a la niña Me cago te vas a la niña Estás loco Dígana, te vas a estar Malo del No, me lo das Si quieres te lo dejo Una vez al mes Dos veces y Estás loco, güey ¿Qué eres eso? O es más, ¿para qué miras? Para que no haya Para que te haya motivación y todo Te gano Nos vamos a vivir los tres Los tres Tú, la niña y yo ¿Y mi mujer? No, es que esta mujer No la quiero en la casa No, no, no Vamos a vivir los tres Voy a aceptar tu trato, güey Porque sé que voy a ganar Sé que voy a ganar Sí, sí, sí A ver, y si tú ganas Y si yo gano, cocha Me invitas un doce pack, güey De Caguama, eh Porque vamos a estar deshidratados Diez o quince días Lo que la gente diga Ahí va anda, comenta Una semana o quince días ¿Qué prefieren? Una semana o quince días Que nosotros nos demos La tarea De comer bien Hacer bastante ejercicio Bajar de peso Porque la neta, güey Estamos muy gordos Ya nos han dicho la banda No, ya bajen de peso Están muy gordos Y es hora ya Que como hacer un pequeño Cambio físico Lo van a ver, lo van a ver En el canal Así que cocha va a hacer Un entrenamiento más Ahí está, está tocando su balón Cocha ha sido un jugador De años, de años No es que esté jugando ahorita Solamente que pues ya Sabemos que la edad Y el tiempo no perdona Pero ahí sigue Jugando Dando lo mejor de él Y tratando de ser titular Mañana en la gran final Así que ahorita vamos a observar Un entrenamiento más Sí Venga Fila, 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 fila Ah, va Tranquilo, no te pongas duro Suave, bebé Suave, aquí Todo en su distancia, pues Van a hacer lo que yo Acabale Ahí estamos a ver Con todo el sprint Ahí está No, no, sí Muy lento, muy lento Sprint más rápido Más rápido Ahí está Este está más rápido Este está más veloz Ahí está Eso, venga Mbappé Vamos, Mbappé ¿Qué es lo que? Ah, Mbappé viene rápido, eh Mbappé viene rápido Los veo aquí el lunes a las 4, ¿sale? Por favor, traigan desodorante ¿Sale? Les recomiendo un desodorante O spice, coaxio o limoncito, ¿vale? Sí Bueno, son 30 barros ¿Vale? El arbitraje Vamos a pagar con otro Ah, con otra cosa, dice Sí Vamos, yo retraso Ahorita venimos Bueno, bueno, bueno Ahí está, amigo Ahí, ahí se va la cocha Le van a pagar el arbitraje Bueno, amigos Ya vieron que los ejercicios Que hizo la cocha Fue terribles Velocidad Y ahora vamos a ver su tiro ¿Qué tal están los tiros? Porque si hay un tiro libre Si veo que estás seguro Lo puedes pedir Claro, no, sí ¿No? Voy a pedir cada tiro libre que haya Lo voy a pedir Por eso estoy entrenando Si es que eres titulada ¿Lo esperamos? Esperemos Yo quiero ver su condición ahorita Él me ha dicho Lo que quiere que yo lo entrene Ahorita vamos a salir con el balón Jugándolo entre los dos Ir, pero Ya te puso, ya te puso ya Sal Primero eso Sal Amigos, ahí va el tiobetito Poniendo en práctica La condición de la cocha Todos sabemos que el tiobeto Es corredor Lleva muchos años Corriendo por lo tanto El tiobetito Cardio está muy bien Y cocha pues está un poquito Pasado de peso Pero igual Se la rifa ahí Corriendo un poco Miren, ahí está Poniendo la prueba La resistencia de la cocha El tiobetito Venga, vamos a ver Ahí están llegando A tope de portería Ahora dice que van a cambiar de lugar Y va a ser Regresando También el tiobetito también En sus tiempos jugó fútbol amigos Cocha ya viene algo agitado Porque si, la verdad amigos Son como la una de la tarde Aproximadamente Dos de la tarde creo Y a esta hora saben que el sol Está con todo Por lo tanto Agota más Se deshidrata más La cocha Dando bien el pase de tiobetito Y van a concluir La ida y la vuelta De la cancha Bien cocha Bien, bien, bien Bueno amigos Llegó el momento De que se vea De que está hecho La cocha molina La cocha gallina Vamos a ver Si es cierto Que trae buena pata De esto va a depender mucho Mañana vamos a ver Si la cocha va a ser titular Con estos tiros Que va a realizar En estos momentos Vamos a ver Cuántos goles Le logra meter al huicho Y de ahí se decide todo Dice cocha molina Que quiere un alto grado De dificultad Por lo pronto Los chavillos Basquetbolistas Se van a poner Como barrera Y dice que la cocha Va a pasar como si nada Su tiro Y va directo a gol Ya vienen amigos Ahí está la barrera Ahí está el huicho Veintiuguititos Va a poner de barrera A la madre Pacho Pacho a la barrera Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Tú dale el golpe Ah estás hablando Portugal Pacho 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 a la barrera Lo mismo de siempre Venga amigos Cocha se ha motivado Con el gran dios del fútbol Dice él Messi Ah perdón Cristiano Ronaldo Así que se prepara La cocha amigos El parado de El número 7 De Portugal El no patch Tu patch Se prepara Para tirar El huicho Va a recibir el balón Y Tu patch La cagate La volante Amigos Cocha ya se va A volver a concentrar Ahora sí No te vayas a lesionar No te vayas No mames Dale Se dame el tobillo No patch Venga tu patch Mira Ya pintaron Te prepara Chaco Jiménez De Cruz Azul Va a tirar Y Bien Bien No bien Así fue la portería Bien Ah no Pues tiene que ser el gol Vamos a ver el tiro Que va a realizar Si este va a ser el gol Todo depende Si va a estar en la banca O no Tira Y Que te está pasando Cocha Sé que me está pasando Estoy entrenando toda la semana Así que Esperemos darle un paro Para un partido mañana Patch Tu patch Lo mismo de siempre ¿Verdad? Es lo que le estoy diciendo Patch Lo mismo de siempre Banca ¿Qué te está pasando? ¿Dónde quedó el entrenamiento? Pero no puedo dar el chen ahorita Mañana ¿Te desvelaste anoche? Sí Te dije Ya Párale Párale Mira ¿Tú qué hiciste? Eres un fogoso Eres de administración Te dije Te dije que no tomaras Esa miel de sobre Esa de Alex Marín Le compré un bote Vamos con un último tiro Si no la metes Alan Tupas Tupas Tengo que meter esta vez Está listo para tirar Amigo La cocha viene y Tupas Tupas Pero no voy a ir por la gente Sino por las habilidades Que él tiene para el fútbol Es una final Así que voy a tomar medición Hoy en la noche Ok Así que cocha Hoy mira Descansa Nada de alcohol Hidratación Relajada Mira que tu chava Te haga un masajito En las piernas Mañana nos vemos cocha ¿Listo? Venga Con todo Con todo Así que amigos Cucho Mañana nos vemos Para la gran final Así es Bueno amigos Llegó el momento De ir A ver como va a formar El cuadro El huicho Así que Vámonos directamente Al campo Y a ver que pasa Ojalá ganemos banda Porque el equipo Con el que se van a enfrentar La 13 de julio Es muy cabrón Así que A ver como nos bajamos Directamente Donde está el huicho Y la banda Y bueno amigos Hoy es el día 2 Llegó la gran final Que tanto esperaban Que tanto estaban escribiendo En los comentarios En el canal Por fin Se va a grabar Aún hay nadie Solo estamos El megadín Y su servidor Yo no voy a jugar huicho Pero ya me siento nervioso Estoy sincero Quiero que la banda Gane esta final otra vez Para que sean bicampeones De verdad Venimos con toda la actitud Vamos a grabar Todo banda Para que no se lo vayan A perder en casita Porque ustedes lo pidieron Como dijo huicho En los comentarios Estuvieron ahí Grábenlo Grábenlo Y vamos a hablarlo Por ustedes Aún falta que llegue la banda No ha llegado nadie Estamos una hora antes De empezar Ayer pues como vieron La coche estaba Afinando los últimos detalles Corriendo Pegándole al balón Varios del equipo Estuvieron entrenando Vamos a ver si hoy Pues eso Prácticamente Da resultados ¿No me ha dado? ¿Ya viste como viene güey? Bien ranchero Pero a qué Vas a ir a piscar Voy a tapiscar Como dicen güey A piscar A la pisca Es que mire manda De ese rato lo mencioné Mucho en la otra toma Que aquí en Chepo Tengo un juego del calor Y para no quemarme tanto sol Tengo que mi Sobrellito y mi sudadera Andar bien equipado Así que amigos No se despeguen Que se va a poner bueno Ahorita el guicho Se va a encargar De dirigir el equipo Ya saben que él es el DT Él va a ser el cuadro Y ahorita ¿Para qué se los digo? Mejor gano Este es el video No se vaya Bueno ya ha llegado el momento Ayer Ayer entrenaste Has entrenado toda la semana Es hora de demostrar Cocha De qué estás hecho La gente te quiere La gente vino a apoyar Viene gente de muchos Estados Municipios A verte ¿Cómo te sientes hoy Cocha? La neta Aparte de nervioso Me siento contento Haber llegado a esta distancia Que es la final Hay mucha gente Que nos apoya Ya se está llenando las gradas Ya se está llenando las gradas Como les dijimos ayer Vacía Hoy ya está llena Vamos a ver Qué estamos hechos De qué madera salimos Y esperemos ganar Los niños te aclaman Mira cuántos niños te vienen a ver Vienen a echarle porras a la cocha ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo? 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 Le gusta la cocha ¿Pero está cansado? ¿Pero a él le gusta tu papá? ¿Está bien esposo? ¿Casada por un esposo? ¡Pero apuera! ¡Hora! ¡Hora! Usted va a meter un gol papá Ya dígale papá ¡Papá! ¡Hora! Es melo estuvo la cocha Un vergado de este güey Bueno amigos ya Saluda Javier tu papá ¿Sabes? Se juntó el kinder aquí con la cocha amigos Pechando las porras Se le juntó el kinder a la cocha Cocha Te necesito que te concentres Que ahorita si hagas un lado hasta los fans Te necesito concentrado Voy a dedicar un gol Un gol Un gol Un gol Hay un hombre que a la cocha le gusta A quien le va a dedicar sus goles Pero hazle Es para tapar los ojos machos Bueno Entonces hablan con todo güey Es la final Y en un momento Vamos a estar documentando amigos ¿Cuánto parece que me está aquí? ¿Que me está acá? Porque acá como que siento algo güey La neta que me está doliendo bastante Cocha güey Amigos Vamos a estar aquí documentando La gran final La gran final Que ya en un momento más empieza Estamos ya prácticamente a minutos De que esto empiece Bueno amigos Ahorita estamos en la parte de la alineación ¿Cómo ves tú la alineación? Por ahora Acá estamos bien Nada más en la delantera Este muchacho La cocha Este es un desperdicio Este es el peor jugador que traemos ahorita Le estoy dando la oportunidad Porque estuvo entrenando No estuvo tomando Lo filmé grabando Me va a demostrar hoy Que se puede ganar un lugar en el equipo Lleva Fase de grupo Cuarto de final Semifinal Sin gol ¿Te has resiado entonces? Más que ¡Ey! ¿Cómo que estás de más? Ahorita te voy a mostrar Que estoy hecho güey Yo te estoy dando la oportunidad Luego Con trenzas iba a rendir más Eso un día me duré esa madre ¿Qué es cierto cocha? Voy a ir con mi jefe ¿Me vino usted a apoyarlo? Sí, sí Sale mi papá Es maestro Es su papá el maestro Ah no, no Jefe Vino su papá de la cocha a apoyarlo Ahora sí como en el fútbol Cállame la boca Ey Te estamos dando una oportunidad De jugar De ser titular Siempre he venido Mira cuánta gente Te va a venir a ver Te va a estar observando Vas a dar el todo por el todo cocha ¿Cómo vas a patear? Así que en un momento más Por ahora es la alineación que tengo Ya va a empezar En unos minutos más el partido La gran final Bueno amigos Estamos con el equipo Barcelona Nuestro rival Que no por nada Han sido campeones muchas veces Y están aquí nuevamente Una final contra nosotros Estamos con el delantero del Barcelona ¿Cómo te sientes en este partido amigo? Pues bien Es motivado ¿Qué le puede decir a este equipo? Que le tenemos que meter muchos huevitos Muchos huevos Muchas ganas Mucha disciplina Actitud Estamos amigos Con Don Oscar Don Oscar Unas palabras para su equipo Que está en la gran final Sí, yo deseo a los muchachos Que le echen mucho éxito Mucha gana Que ya saben Que nosotros estamos dentro del partido El partido Queremos que pase todo sin novedad Con mucho gana muchachos A ganar A echarle gana Bueno amigo Ese es el equipo del Barcelona Con el que nos vamos a enfrentar En unos minutos más Y bueno Ya estamos a punto De que comience este gran partido Amigos Como pueden ver Ya llegó mucha banda Llegó mucha gente A apoyar al equipo De la 13 de Julio Gracias amigos Por venir a apoyar El día de hoy al equipo Miren Toda la banda Está andando pidiéndole foto A todos los integrantes del crew Ahí está la cocha Ahí está el Wich Ahí está el tío Koki Hay bastante gente Ahorita le voy a poner una toma Para que ustedes observen Ahí también Daman los videos Miren cuánta gente Viendo amigos Ahí está la cocha Tomándose fotos ¿Y de qué lado de la banca? Hay bastante gente Bien amigos No nos confiemos Si nos van a marcar un penal No nos confiemos Si nos van a marcar una falta Si no nos marcan Pues ya no nos van a marcar ¿Qué tenemos que tapar la boca? Con goles Tenemos que meterla Que tengamos Hay que meterla Todos nos hemos rompido La madre jugando Así es Échenle ganas Échenle ganas Como dijo Me acabe por dos Ahora Yo les voy a recalcar Primero unos puntos Antes de entrar al campo No nos fijemos en el árbitro Si es el que haga su juego Nosotros el nuestro Otra No nos gritemos entre compañeros Se gane o se pierda Vamos a tener la cabeza alta ¿Sale? Así que vamos a echarle un chingo de ganas Hay mucha gente Mucha gente que cree en ustedes Ustedes mismos van a demostrar En el campo De qué están hechos ¿Por qué están en una final? Como dice nadie Nadie creía en nosotros Más que la gente que nos viene apoyando Vamos a darlo todo Vamos a echarle un chingo de ganas Quieren ganar la copa Están ustedes El trabajo duro Lo van a hacer ustedes A final de cuentas Así que vamos a dar un chingo de ganas Vamos Chavos Échenle ganas La verdad Esto es lo último Ya es la final Como dijo Teacame Terminando ya saben Nos vamos a ir a fechejar Nosotros dos ¿Qué pagué el de luz? Vale Échenle ganas chavos Con ánimo y con todo Vamos a ganar ¡Gracias! 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 Bueno banda Es hora de que inicie el partido La neta Hay bastante multitud El día de hoy Así que watchen ustedes Cuántas personas Vieron a apoyar El partido del día de hoy Allá está la gran multitud Porque hay muchos Solo el día de hoy Miren Observen Cuánta gente vino Miren amigos Cuánta gente Miren banda De aquel lado también está Lleno Y bueno amigos Ya estamos prácticamente A minutos De que empiece Esta gran final Entre la 13 de julio Y el equipo Barcelona Están muy concentrados Mi chavo Lo veo motivado Lo veo con ganas De ser nuevamente Campeones de esta liga Y previamente Dios Que sea lo que tenga que ser Y bueno Ahí lo vemos Que ya están Hablando entre ellos Las últimas palabras Para que este juego Empiece Acaban de llegar El chico guapo El día de hoy Tenemos un enfrentamiento Único La final Una vez más Amigos La 13 de julio Contra el Barcelona Hoy veremos Quién va a ser el ganador Que se vea el apoyo Quién está apoyando La 13 de julio ¡Bravo! Mira amigos Ahí está En estos momentos Ha comenzado el partido Mira Venga amigos Inició el partido Amigos Empezamos Estamos viendo Que la gente Del otro lado Está pudiendo Abacinar una De este lado 3 de julio Veamos que Por ahí Empiezan ya Los pitazos Tiene la batucada Está con todo Mira Venga Venga Chama Chama Amigos Chama Vino ponerle Ambiente al partido ¡Bolis para todos! Jorge ¿Cómo te sientes? Nervioso Nervioso En la segunda final Que jugamos Mira cuánta gente Cuánta gente vino Cómo se enteraron No sé Pero acá está Chido Gracias 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 Va a empezar Amigos El partido Venga Venga Con todo ¡Bien! 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 Amigos El chaman Tomándose las fotos Con todos los fans El día de hoy ¿Tú quién apoyas 13 de julio Barcelona? 13 de julio ¡Ah! Le ibas a cambiar Le ibas a cambiar ¡A huevo! ¡13 de julio! ¡Venga! A ver ¿A quién le van aquí 3 de julio Barcelona? 3 de julio, venga, ahí está amigos, ahí está toda la porra, la 13 de julio, bien, toda la raza que le va a la 13 de julio, vinieron muchas personas el día de hoy, está en defensa amigos, traemos defensa el día de hoy, bien, 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 eso, bien. El día de hoy la gente está eufórica, está comenzando el partido y está subiendo los ánimos, el calor también hace algo importante el día de hoy, porque vamos a ver cuando empiecen a llegar de lado a lado, veamos quién domina el balón el día de hoy. Claro, esta final por algo se llama final, son los mejores, son los jefes finales de toda una gran cola de jugadores, así que amigos, estamos viendo que está tranquilo, cuando empiece a hacer la adrenalina, vamos a empezar a ver, ya llegues, ahí vemos por ahí que hay un tiro libre, hay un tiro libre, veamos que están dominando de lado a lado un 20% el balón, pero hoy veremos quién va a ser, quién va a ser el ganador, está la batucada, la gente, están las fotos, está la admiración, está el seguimiento, y hoy en los cacabates se puede hacer historia. Y amigos, recuerden que también, recuerden que somos humanos y si hay pues una balanza de desequilibrio, puede ser que gane, puede ser que pierda, no lo sabemos, pero hoy va a quedar registrado en video. Así que amigos, recuerden y vean quién va a ser el ganador, goles a todo lo que da en esta final. Bueno amigos, miren nada más a quién encontramos en el partido, tía, la vez pasada que fuimos campeones con la 3 de julio, usted estuvo presente, así, usted está haciendo el acto de buena suerte el día de hoy, ¿verdad? Sabes que nada más vengo en cosas muy importantes para el equipo, 13 de julio, lo mejor. Ya ves tía, ya vieron, manda la tía nada más en cosas muy muy importantes, porque ella es la artistísima que no sé, te da su paquete a la tía ya, así es, un paquete a la tía. Pero ya ves, que le echen ganas, es un cabrón. Huele a alcohol la tía, creo que viene media cruda, así que ven amigos, vamos a grabar esta parte. Se lleva a uno, se lleva a otro, la regresa para Andy, la tiene Andy, va a central, no, la hace la cinta, le pega. ¡Gol! 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 ¡Venga, venga! ¡Gol! 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 Amigos, la afición del día de hoy, de la 13 de julio, celebrando el gol. Amigos, cayó el primer gol, el primer gol de parte de la 13 de julio. Andrés metió el primer gol, sinceramente, golazo, golazo de Andrés. La afición está emocionada. La banca, ¿qué tal? ¿Cómo viste el gol? Chido, buen, buen gol de Andy. Buen gol, buen gol, buen gol de Andy. ¿Cómo lo va a mirar si lo están tapando ahí toda esta gente? No se para el partido, no se van a mirar. ¡Háganse gol de ahí! Amigos, el primer gol ya se dio en estos momentos, 13 de julio. Me lo perdí porque me estaban pidiendo fotos, pero de verdad. Es verdad, qué bueno que ya hay el primer gol el día de hoy. Vemos que ya la 13 de julio va a hacer su trabajo como ha llegado a la final. Miren ahí, en estos momentos, hay una gama. ¡El portero, el defensa del 2-men! Amigos, estamos viendo que la defensa han llegado. Lo hemos visto durante el tiempo oficial de esta final. Yo he visto a 2-men, he visto ahí al chimpancé, el mono. Lo vi entrenando en el gimnasio para llegar a este punto, amigos. Así que veamos el esfuerzo de la 13 de julio. ¡13 de julio! Son del Barcelona, llegan a ver, ganan. Pero bueno, amigos, saludos a toda la banda que vea este video. Hoy vamos a ganar. Pues ya vienen, amigos. Ya vamos 1-0 a favor de 13 de julio. Muy bien, ahí están, miren, amigos. Está Andy, ahí está. El que acaba de anotar el gol. Muy bien, muy bien jugado, amigos. Qué buen recorte hizo. Y para adentro, para la olla. Amigos, ahí vemos ahí que la 13 de julio está muy motivada, pero Barcelona está atrás también. Está haciendo un buen papel, un buen juego. Y está... Están defendiendo con todo. Barcelona está con todo. Así que no nos confiemos porque el 1-0 no cante de victoria. Así que tenemos que seguir con el temple tranquilo, siendo disciplinados dentro del juego. Y vamos a ver quién al final se lleva el primer lugar. Vamos a seguir peleando. Bien, Angus, bien, Angus. ¿Qué es la antaja ahorita con este? Ah, una Micheladuris. Pero no puede tomar. No puedo tomar. Mañana voy por mi... Me van a chispar el sangre. ¿Otra vez? ¿Por qué le quitan tanta sangre? Porque son vampiros. Son vampiros. Son delizos. Amigos, viene un tiro libre de parte del Barcelona. Estos tiros libres son demasiado peligrosos. Déjenme decirles porque ellos son muy buenos en cuestión aéreo. Y vamos a ver qué tal lo hacen. Ahí vemos ahí a la cocha Molina. Que está haciendo un partidazo la cocha. El número 10. El capitán. Venga. Vamos, viene tiro peligroso. Ahí ha usado los defensas dos metrillo. Bien, como siempre Dosme cortándolas todas arriba, amigos. Dosme no está dejando ni una. Está concentrado. Estuvo entrenando, amigos. Está motivado. Desde que no tiene chibi, está motivado el Dosme. Fuera. Bien, 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 bien. Amigos, ahorita nos marcaron una falta que son de las más peligrosas. Un tiro libre a portería. Tienen buenos tiradores el Barcelona. Muy buenos tiradores. Estos tiros, la verdad es que sí. Se pone en qué pensar, ¿no? Porque son tiros muy peligrosos. Vamos a ver qué tal. Ojalá hay concentrados el equipo que es nuestro portero. No, bien, bien, bien. Nada de peligro, amigos. ¡Bien, portero! ¡Hay portero, amigos! ¡Hay portero! ¿Cómo no? Ahí Gus salvándonos de una. Bien, amigos, estoy sudando demasiado. Me tuve que mover a la sombra porque la cámara me está dando alertas que se está sobrecalentando. Está muy cabrón el calor, la neta. Pues me moví tantito a la sombra. Así que voy a estar dándole más zoom a las tomas porque no puedo estar tanto tiempo en el sol. Porque si no, la cámara se va a quemar. Y ya no va a haber partido. Amigos, están melqueados. Están melqueados solos. ¿Ves? ¿Ves? Se la tapó. Venga, sigue la jugada, amigos. Va la cocha, va la cocha detrás. Y bueno, amigos, estamos viendo que ha habido ya varias amonestaciones. Estamos viendo que hay buen manejo de balón de los dos equipos. Pero ya hay un gol. Ya hay un gol para el equipo de los tres segundos. Miren, vean eso. El portero hace. Ahí algo inminente. El portero se lleva una gran chinga porque la verdad tiene que defender la portería. Ese guardameta, esa persona que hace que le dé el balón directamente a su jugador. Miren, ahí tira el tiro directo. Ahí el portero les da a uno del equipo. Y tiene que hacer su trabajo cada uno de ellos. Los defensas, el medio y medio, el que hace la defensa. Amigos, el equipo 13 de julio ha evolucionado. Ha hecho lo mejor. Hemos visto que han entrenado el dosme. Y también podemos por ahí varios que han entrenado haciendo cardio, caminando, jugando todos los días aquí antes de los partidos. Estamos viendo que la cocha molina está haciendo su mejor trabajo. Además que es un chonchito, un gordito, un graso. Siento. Ahí estamos viendo que hace lo mejor. Oh, casi hay un gol, amigos. En estos momentos estamos viendo que hay llegadas inminentes. Hay llegadas las cuales son casi gol. Estamos viendo que por lo menos en estos momentos vamos uno a cero. Se viene el tiro de esquina a favor. Este es el cuyo. Amigos, estuvimos a punto de meter el segundo. Gol, pero no se ha dado. Pero ahí va a salir, ahí va a salir. Miren, ya estamos viendo. Casi, casi, casi. ¡No mames, amigos! Casi, casi. Los chicos se lo lamentan casi. Casi, ¿cómo le debería hacer para meter gol? Se le fue al chavo. Sí, ¿qué más? Sí, güey. ¿Qué? ¿Cómo un penal? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este tiro vive. Amigos, acabamos de entrar a la hidratación. Los chavos están súper cansados. La verdad está muy feo el calor. Y también yo estoy cansado. Yo sé que no estoy jugando. La neta, vamos ganando. 1-0. Espero. Y el partido queda así. A favor. Que la 3 de julio sea campeona otra vez. Mi campeones, amigos. Porque en torneo pasado fuimos campeones. La neta, qué emocionante es que tu equipo vaya ganando en este partido. En el primer tiempo vamos bien. Así que no hay que bajar la guardia porque tenemos que ganar. A ver, amigos. El equipo ahorita viene de la parte de la hidratación un poco. ¿Cómo vamos, cabañas? Bien, bien. Ahí vamos, güey. Ahí vamos. Venga, cocha. Estoy muriendo, güey. Estoy muriendo, ya. Venga, venga. Es lo último. Podemos dar vuelta. No solo de aquel lado. Se las van a leer. Melky, levantemos la vista, güey. Venga, que se puede. Miren, ahorita vamos 1-0. Eso significa que vayamos ganando. Hay que seguir igual. Vamos, vamos, güey. Lo que entrenaste aquí, aquí lo vas a poner empeño ahorita. Estás jugando excelente. Bueno, mi gente. La neta es que ahorita es un juego apretado aún. Es un juego en el cual no está definido nada. Saben que el fútbol es de altas y bajas. Y vamos a esperar, vamos a esperar. Ya va a acabar casi el primer tiempo. Sabe prácticamente en esta final. Hay que regresar más, güey. Sobre eso. Gocha, ¿cómo ves el partido? Está bueno, güey. Es un contrincante fuerte, pero le podemos dar la... Y hay que confiarnos. Hay que ir jugando igual. Vente a fría. Vente a fría todos los jugadores. ¿Para qué te van a poner bloqueador si ya estás más curtido que saber qué? No, mira, mi brazo es blanco acá arriba. Mira, aquí está injertado el brazo. Ya, mejor levántate la manga para que veas bien bronceado. No, no hay que cuidarse. Recuerden, amigos, que hay que ponerse un buen bloqueador. Miren cómo pueden quedar en un futuro. Así que, amigos, recuerden... Ahora. Ahora está bien. Tratamos de buscar un contragolpe a velocidad, amigos. Porque es lo que nos funcionó la vez pasada. Pero el Barcelona tiene muy buena defensa. Muy, muy buena defensa. Ahí viene la cocha, miren. Dándolo todo, dándolo todo. La cocha. Esa falta la cocha, amigos. Esa falta. Me están lesionando a mi jugador estrella. Venga, Marita. Bien, cocha. Reponte, cocha. Está dando todo en el partido. Pero, amigos, estamos viendo. Pero de este lado, veamos a la gente cómo está animada. De este lado, la gente. Amigos, cerca ese tiro. Muy cerca. Calor está con todo. Saquen la chela. Saquen la chela. La chela, la chela. Ahí se mira. Pero acabando este partido, nos vamos a ir a celebrar. Porque también llegar a la final es importante y se debe celebrar. Porque se hizo el esfuerzo máximo. Está bien, 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 bien. 1 a 0, amigos. 1 a 0, la 3 de julio. Vamos por el segundo tiempo. Ok, felicidades. Vamos jugando bien. Estamos jugando muy bien. No hay que confiarnos. El 1 a 0 no significa que vayamos ganando. Pero, acuérdense, el fútbol es de altas y bajas. Que hay que seguir igual. No pierdan la cabeza. Creo que Torre ya no puede. Va a haber un cambio. Y por parte de la cocha que también ya está cansado. Yo les tengo un premio. El que sea mejor, el que le eche ganas, ganemos o perdemos. El que destaque más de todo. Yo le voy a pagar el mejor motel de aquí de Tuxtla. Y una noche con la TVA. La ganaste, papi. El mejor. Ahorita, ahorita es el que lo lleva. Manda a él, con todo igual. Venga, venga. Ahí está, amigos, la foto del recuerdo. Veamos que esto puede ser el preámbulo de los ganadores. Recuerden, ya viene el segundo, el segundo, el segundo tiempo. Vamos a ver quién gana en este momento. Pero, haces muy bien trabajo, muy bien tu trabajo, muy bien. Vamos ahí, cero la portería. ¿Cómo te sientes? ¿Adrenalina? Estamos nerviosos, pero mira, tranquilo. Es una final muy importante para ustedes. Pero te la anda rifando el día de hoy bien machín. Como en el partido anterior, en los penales, mira, chingonazo. ¿Sabes qué? Todos estamos sacando la chamba ahorita. Esto es claro. Veamos que ahí está la pelea de fotos, amigos. No sé por qué le piden fotos. Es muy famoso el chabón, vean ahí. La papita, la papita, la papita. ¿Sabes qué está la chingada también ustedes? Estamos viendo que ya se están reuniendo. Está a punto de comenzar, así que, amigos, ya regresen a 100 lugares. ¿Qué opinión del partido? No he visto nada. Pues, la verdad, no he visto nada, ¿viste? Está loco, no le hagan caso. Está muy bueno, está muy reñido. De verdad, ya se hizo el compromiso con los chicos. El que juegue mejor, el que destaque de todo solo a uno, le va a dar una noche de pasión. Claro. Solo a uno. Lo más conocido, que es la cachucha oficial. Una cachucha oficial, una cachucha con valor de aproximadamente 1.500 pesos. Besos, con derecho a todo. Besos, caricias, poses. Ay, perdón. Eso no se puede decir. Bueno, lencería, pues. Así que el mejor del equipo, que gane o lo que pase, te va a dar una noche de pasión con la tía con valor de 1.500 pesos. Porque ya está guanga, si no curaba más. Los chicos, la están rifando, 13 de julio. Y ya la gente ya se paró, ¿eh? Ya llegó más gente al segundo tiempo. En estos momentos, vamos a ver quién es el ganador. No nos confiemos, no nos confiemos. La cocha en estos momentos ya se salió, porque ya saben que este jugador de la cocha tiene un problema en el tobillo. Ya se retiró y hubo un cambio. Pero el 2me también está un poco cansado y ha hecho buen trabajo. Y recuerden, no denigremos el trabajo de los demás integrantes del equipo. Que también han hecho el trabajo esencial para poder llegar hasta la final. Cada uno de ellos ha metido gol en los penales. En el anterior, en la semifinal, ganaron en penal. Y hoy veamos si vamos a ganar. Bien amigos, el tiro viene bien cabeceado ahí. Que parte del 13 de julio. Bien, bien, vamos bien amigos. No dejen su basura en los contenedores antes de que pase el basurero. Y no lo dejen afuera porque se lo lleva a la vez. Dicen que el gobierno es el pe... Así que por favor, cuiden su ciudad para que puedan verlo verde. Y no inundado. Tiro libre a favor de Melky. ¡Gol! Le damos el tiro. Melky, Melky. Tiro libre directo. Y... ¡A la mil tumbables! Nada, 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 nada. Fue un golpe. Fue nada, nada, nada. ¿Tienes la bomba? ¡Hero regalado! ¡Tiro libre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol acaba de haber un empate. Vamos uno a uno. ¡Uno a uno! ¡Barcelona acaba de meter un gol! Fue el gol, fue el gol. Estamos uno a uno. Pues no pasa nada, vamos empatados. Falta mucho tiempo todavía. Se dio el empate a Barcelona. No manches, íbamos bien. Estaban jugando muy bien. Los chavos estaban encima del otro equipo. Pero desafortunadamente Barcelona acaba de empatar. Pero igual no todo está perdido. Estamos jugando muy bien la 3 de julio. Y tenemos esperanzas de ser campeones, Falcone. A veces pasa de que cuando ya hay uno a favor del equipo que apoyamos. El equipo se confía. Pero ahorita ya van equilibrados otra vez. Uno a uno. Esperemos que haya un desempate. Para que puedan seguir en equilibrio en este juego. Veamos. Tenemos la esperanza de que haya un 2 a 1 a favor de la 3 de julio. ¡Vamos! Un tiro libre. Vamos a ver si van a pegar directamente a la olla. O va a centrar el jugador de Barcelona. Vemos que está el 2-me. Y jugada allá el 2-me. Están todos. Fue que le vengan todas las 3 de julio. Están defendiendo, defendiendo de todos los delanteros. ¿Le vas a dar bien? Digan. Me prometí. Eso le pasó. Bien, bien, bien. ¡Ya pasó Andy! ¡Ya pasó Andy! ¡Amame! ¡Bien! 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 Muy larga. Bueno amigos, vamos a presentar el tiro de esquina a favor de la 13 de julio. Bien, el árbitro acaba de quitar. Vamos a ver si esa es para el 2-me. ¿El 2-me dónde la busca? Se le pasó de largo. ¡A ver, pero no! ¡Bien! 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 Amigos, acaba de anunciar el árbitro que faltan nada más tres minutos para que concluya el segundo tiempo. 1-1 Barcelona vs 13 de julio. la gente está medio apagada por lo mismo del calor en serio, está insoportable y nuevamente viene el chico guapo a animar a la banda bueno amigos, está el chico guapo tomando su foto estamos a 3 minutos de que termine la partida y ya viene el chico guapo ahí llegues desde la 13 de julio hasta el Barcelona 1 a 1 si no se empata esto, nos vamos a penales y eso ahí va a definir todo ya casi casi se va a terminar nos quedan como 13 o 15 minutos digo el árbitro que 3 minutos 3 minutos penal amigos, aquí se define y sabemos que la 13 de julio son buenísimos en los penals vamos bueno amigos, terminó el segundo tiempo la verdad, estuvo medio apagadón pero si estuvieron los equipos al tal por tal porque estuvieron muy parejos la verdad, estoy bien ronco ya, ni hablar puedo esperemos que se van a penales y el equipo de la 13 de julio se lleve el campeonato dos veces consecutivamente pues bueno, esperemos ganemos porque para que nos llevamos el trofeo a casa tiempo extra tiene llena la banda empatamos penales todos si, penales ¿te dijeron algo si va a haber tiempos extra? si tiempo extra amigos a ver como nos va no se cuantos minutos tiene tiempo extra estoy cansado banda estoy cansado banda ya los arbitros me dijeron que tiempo extra así que es momento de que haya más sudor más esfuerzo y más crítico esto porque si no quita uno 1-1 1-1 dejemos que hagan su trabajo la 13 de julio bueno amigos la verdad los jugadores están super cantados toda la banda también que hubiera apoyado la gente ya está medio aguitadona poniendo el calor ya todos están deshidratados imagínense los jugadores que estaban dentro de la cancha a todos los jugadores pues amigos los metrillos los metrillos están listos a empujar esperando los metrillos la gana de este lado falta bueno amigos se acaba de pintar el arbitro por lo tanto primer tiempo extra se acaba de concluir unos momentos más continuamos con el segundo no se vayan amigos que esto está uno a uno bueno amigos empezamos con el segundo tiempo extra Barça versus 13 de julio vienen amigos los de Barça intentando no cambiaron de portería también se quedaron vienen despejando la 13 de julio amigos viene que bien que lleva uno a fila a fila la piel oh está un despejón uh esto es algo que falta todo falta 3 libres de Barcelona la esquina de Barça la película es amenaza que ha sido que lo ha sido es un despejado un despejado de ¿Aquí está armando? ¿Aquí está tu papá? Por nada, güey. Ya va a acabar. ¡Qué buena, árbitro! ¡Qué buena! ¿Cómo ves el partido? Fundido, carnal, creo que mi cara. Lo dice todo, güey. Mucha gente se dio cuenta del partido, güey. Mucha gente. 120 minutos, pa. Intenso, intenso, intenso. Bueno, quedamos sin aire. Nos quedamos sin aire y sin cambio, güey. Ya no teníamos más gente, güey. Pero estuvo bueno, güey. Estuvo bueno el partido. ¿Cómo lo viste, mi Julián? Excelente. Buen partido. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. El Barça fue mejor que nosotros. Perdimos 2 a 1. Nos vamos con la cabeza en alto porque pedimos buen trabajo. Felicidades al Barcelona que jugó bien. Y pues ahorita vamos a hacer la premiación de los trofeos. Y pues bueno, se jugó con todo. Orgulloso de mi equipo. Que sea para arriba. Sentirá de viva. Va a empezar para el fondo papito. OK, vamos a salir a este momento a ponerle la rodalla. A la vuelta el rey también que es uno de los otros. Que empantado. Ya, ya, ya. Venga. ¡Venga! 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 Felicidades a todos los campeones La copa, la copa es copa Bueno amigos hemos llegado a la conclusión del video Me siento que soy algo triste, es normal Pero muy orgulloso de mi equipo Del gran equipo que tiene la 3 de julio Porque somos compas Venimos jugando ya varios torneos con ellos Llegamos a una final más Lamentablemente no se pudo ganar Pero así es el fútbol Se gana o se pierde que estar con la cabeza en alto Orgulloso, muy orgulloso de mi equipo La verdad son unos grandes jugadores Dieron todo al final, tiempos extras Jamás no habíamos ido Pero ese es el resultado Felicidades al Barcelona Y felicidades a las 3 de julio Si Gucho la neta yo igual Como te he dicho siempre El fútbol a mi casi no me agrada Pero cuando ves partidos así de la banda Del equipo del Gucho que es el DT La neta me gusta venir a cotorrear A como vivir con la banda Y si pues igual me veo algo triste Porque yo veía el campeonato en nuestras manos El fútbol es así Así es La neta hay que saber perder Y también como le reitero Me siento muy feliz por mi equipo Llegamos a la final Se lo compartimos con ustedes Que lo estuvieron pidiendo En nuestras redes sociales Que dejamos de acá abajo Se lo cumplimos Espero lo compartan Le den mucho cariño a este video Que es con mucho amor Que compartimos Gracias también a la gente A la gente que se dejó caer De Comitán De Comalapa De otros estados Mérida Riaga No sé de muchos De verdad gracias No me quiero olvidar de nadie Gracias a esa gente bonita Que estuvo aquí En las gradas Apoyando Gritando Igual bien los chavos Me dieron con tambores La batucada Gracias a la batucada Por venir a apoyar al equipo Gracias a Dios Que siempre está con nosotros Que apoyándonos Y dándonos salud Para poder hacer lo que nos gusta En los videos Y pues bueno Ya saben Video martes de 2 a 3 de la tarde Novedin Sin falla En el canal Sobcacahuates Compartan este video Denle mucho mucho like Para que pues si quieren Volver más ficción de fútbol Está en ustedes Nuevado Manda Ustedes pidieron este video Y por lo tanto Nosotros nos llevamos a la tarea Con el huicho A grabar La verdad amigos Queríamos ver el partido al 100 Pero como ustedes lo pidieron Lo grabamos Estuvimos grabando Deportivo 13 de julio Certificado Al DT huicho Así que amigos Ya saben Video martes A los 2 de la tarde Así que amigos Nos vemos Y cuídense Está cansado ya Mira como está mi cara Mira yo estuve en el sol Mira manda Y así soy igual Así que amigos Nos vemos en un próximo video amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!